Felicitaciones a todos los padres de Venezuela Y madre, no hay padre sin madre Así yo siempre lo he visto, en mi forma particular de ver el mundo Reitero desde mi corazón las más profundas felicitaciones a los grandes compañeros A los padres de Venezuela Sabemos lo que significa ser padre y asumir en consecuencia toda la responsabilidad que ello implica Padre, hagamos patria, eso es lo primero Y para nosotros la patria es, socialista o no será patria ¡Que vivan los padres! Para los padres nuestro abrazo, nuestro agradecimiento y nuestro compromiso jurado De que seguiremos haciendo patria por ellos, por ellas, nuestros hijos, nuestras hijas O cuando estemos en familia, compartiendo Sirva para pensar lo hermoso del papel que nos toca jugar Para servir de protectores El derecho de nuestros hijos e hijas Vayamos juntos llevándole ese amor Que solo nosotros podemos dar Con nuestra energía, con nuestra fuerza Para que las circunstancias que nos toquen vivir Sean un aprendizaje de los fuertes que supimos ser Padre, compromiso y felicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!